Pero, no sé, me esperaba un toquecito más, ¿no? Chicos, después de mucho volvemos a las reviews, así que si alguno de ustedes quiere que volvamos con este segmento, deje abajo su like, el comentario que quieran, porque al final pues es algo que retomo después de mucho. Y yo sé que, bueno, al principio no es que se daba de pedir, pero es necesario para que ayude el algoritmo a poder seguir subiendo este contenido, chicos. El día de hoy tenemos a Iwobi y FunFact, chicos, ya lo he dicho en Twitter, cuando salió este Iwobi no se podían ver las estadísticas. O sea, a ver, sabía las estadísticas generales, pero no las in-game. Y hay mucha gente que, bueno, ya estaba especulando que se podía parecer bastante Ococha, pero yo no lo sabía. Y cuando termino de hacérmelo, recién que se pueden ver las stats y ya pude saber que me hice prácticamente la versión mini de Ococha de la World Cup. Es decir, un jugador con características copiadas y pegadas que lo único que se va a diferenciar es en el tamaño, chicos. Y no solo en el de la Tula, sino también en el tamaño de cada uno de esos jugadores, gente. Por lo cual, a ver, para aquellos que hayan probado ya Ococha de la World Cup y se hayan gastado 800k, pues ya más o menos pueden darse una idea, aunque tengan en cuenta que son diferentes body types. Y creo que eso al final pues puede desencadenar en la preferencia de uno u otro jugador. Pero para eso está la review, chicos. Vamos a revisar los puntos buenos, los puntos malos. Es un SBC por 170.000 monedas, así que no es muy caro ni tampoco es muy barato. 150, perdón. Vamos a estar revisando lo mejor y lo peor de este Wobby. Pero antes, chicos, decirles que estamos en directo todos los días, como siempre, en la plataforma morada. Y ante cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden contactar por mis redes sociales, gente. Ahora sí, chicos, antes de empezar, como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas. Es rápido, fácil y sencillo. Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento. Fifacoin.com es tu mejor opción. Bueno, chicos, tenemos a este Iwobi con 5 skills, 1,85m. Son 12 centímetros más con respecto al Ococha de la World Cup. Medio en ataque, bajo en defensa, mismos War Rakes. Y ya les voy adelantando que los War Rakes va a ser que, pese a que tenga un poco baja la energía, no va a afectar en nada. Cuatro partidos, seis goles, una asistencia y una amarilla. Creo que son números bastante buenos para un MSO. Teniendo en cuenta que también puede ser MD o delantero centro. Ahora bien, vamos a hablar en qué posición rinde mejor y de lo que me ha parecido este jugador en general. Primero con los atributos, chicos. Ritmo de 89 con una muy buena aceleración de 92, aunque le hace falta un poquito más de sprint. Yo la verdad es que odio bastante cuando se paran la aceleración del sprint por tantos puntos. Máximo deberían ser dos o tres puntos, pero bueno, acá son seis. Aún así, creo que el ritmo es bastante bueno para sobre todo el medio campo, donde no vas a tener que tampoco meterte carreras todo el tiempo, si fuese por banda y sí. Tiros, posición de ataque de 89, muy buenos desmarques. Definición de 80, chicos. Esto es lo más pobre que pueden tener a día de hoy. Yo sé que el Ococha de la World Cup también tiene 80 definición, pero salió hace tres meses, gente. Salió hace cuatro meses. Y este Iwobi, incluso diría que salió hace cinco, porque es diciembre, enero, febrero, marzo ya. Bueno, cuatro meses y quizá un poquito más, porque ya estamos casi a abril. Por lo cual, 80 de tiro a estas alturas, y hablo de la definición, me parece muy bajo. Por más fuerza de tiro que tengas, por más tiros largos que tengas, no es que el tiro sea horrible, porque, a ver, la fuerza de tiro compensa un poco, pero tengan en cuenta que es bajo para estas alturas. Han habido momentos en los cuales me ha fallado situaciones que, por tener tan bajo el tiro, pues definitivamente no fueron gol. Y en pases tenemos una edición de 87, un pase corto de 83, flojo el pase corto, flojo el pase largo, y un efecto sí muy bueno de 93. A ver, y cuando digo flojo no es que sea malo, pero para estas alturas ya se requiere un poco más de pase. Mínimo porque, a ver, si lo que no tienes de tiro lo puedes destacar con pase, como que podrías compensar un poco, pero no tienes ni un tiro espectacular, ni un pase espectacular. Con lo cual, lo único que te podría quedar son los regates, donde ahí sí puedes sacar por la agilidad y balance, aunque las reacciones las hace falta un poquito. Buen control de balón, muy buen regate, y eso sí, la compostura bastante decente. Teniendo en cuenta que es un jugador de 1,86 m, tampoco esperen que se gire como Neymar. 1,85 m, perdón. Así que el jugador este de Iguowi, con el regate que tiene, yo simplemente lo voy a poner como se gira bien y ya está. No es gran cosa, con conexiones incluso tercermundistas como la mía, les va a costar a veces. Y en ese aspecto, creanme que o cocha, pues se vuelve mucho mejor. Defensivamente nada, y en energía, tampoco nada para destacar. Energía de 74, aunque les digo que no es un problema, incluso teniendo en consideración que ha tenido que enfrentarse a jugadores, o bueno, compartiendo equipo con jugadores con mejor stamina, se ha cansado menos justamente por los War Rakes de medio o bajo que tiene. Así que no tengan problema con la energía. Yo sé que es un poco pobre, pero en general me ha rendido bien. La fuerza sí, me he, teniendo en cuenta que es un jugador de 1,85 m, no se espera en gran cosa. A veces te puede ganar más que todo por body type, pero físicamente no es muy fuerte. Y en rasgos solamente tenemos tiro con el pie exterior, así que vamos a hablar del recuento de imágenes, y si es que vale o no la pena este IWO. Bueno chicos, lo primero que les voy a decir es lo siguiente. La verdad es de que me ha parecido un jugador me a día de hoy. Esto no quiero que lo malinterpreten, no quiero que me digan que, bueno, o coche es una gran carta a día de hoy, y que, bueno, este jugador al tener estadísticas calcadas, pues debería rendir igual. Y el tema va justamente en que, bueno, lo primero es que este IWOI difícilmente vaya a mejorar lo que alguno tiene en su medio campo, si es que viene jugando con mucha anticipación. Teniendo en cuenta que el 80 de tiro se queda algo corto, que el pase no es muy bueno, que simplemente es cumplidor, y que lo único que destaca es por tener un muy buen regate. Las 5 skills va a depender mucho de qué tanto tú regatees con este jugador. De que sí, me ha gustado en cuanto ha sido el 1 contra 1, me ha podido hacer goles muy bonitos, como lo ven en el recuento de imágenes, y ha podido incluso tener mucho desequilibrio arriba. Pero creo que con todo no es suficiente. Creo que a día de hoy cualquier jugador con 5 skills que lo pongas a más o menos a driblear va a poder hacerte lo mismo. Y así como IWOI lo pudo hacer, tranquilamente me lo pudo hacer un Ococha base, que está por 80k, o me lo pudo hacer un Rashford de oro. Con esto quiero decir, gente, que para mí no merece la pena tirar medias en una plantilla de 86 para este IWOI, salvo que por alguna razón seas un Skiller. Por dos razones. Primero, si no eres Skiller, chicos, no le vas a sacar provecho al regate que tiene. Y segundo, si no eres Skiller, vas a tener que comerte ese 80 de tiro, chicos, que si por alguna razón a veces puedes quitarte al portero o puedes quedar mano a mano sacándote a toda la defensa a punta de elásticas o a punta de bicicletas y ruletas con ese plus que le da las 5 de skills, pues tranquilamente podrías definir y no tener tanto problema para ese tiro. Pero si no eres de esos y que simplemente cuando llega al área le toca disparar, pues este IWOI sí que va a tener algunas carencias en ese aspecto. Así que, chicos, yo personalmente no voy a decir que este IWOI es una carta recomendable por más que yo me lo haya hecho, lo haya probado y que dentro de todo me haya gustado porque, le soy sincero, a mí la carta me parece divertida por tener las 5 de skills y es por ese aspecto, pues obviamente que no va a importar la review. Si ustedes lo hacen por diversión, la review no tendría sentido porque así simplemente se hacen lo que le sale de los dos huevos que tienen. Pero si es que están buscando algo meta, yo creo que a estas alturas no lo es y no lo va a merecer para nada tener que hacerse este CBC, chicos. Hay que deciros la verdad, no todos los CBCs que salgan van a tener que hacerse obligatoriamente. Incluso creo que para la promo que estamos teniendo, pues se queda algo corto. Lo que sí voy a destacar es que no hay muchos 5 de skills en la liga inglesa MSOs. Hablo de los que puedes encontrar en la tienda. Porque bueno, está Mares, que ya ves que expiró CBC y que me parece mejor carta que Steve Obi. Hoy está Odegaard, que el Player of the Month, que también ya expiró. Si bien es cierto es inferior a Steve Obi, pues ya salió hace tiempo también. Y bueno, por ahí tienes un par de cartas más como el Elliot, que muy poca gente se lo hizo y que quizá a día de hoy nadie lo utilice. Pero ya más o menos se pueden hacer una idea de que Steve Obi, pues dentro de la competencia que tiene en la liga inglesa, podría destacar por ser uno de los pocos que actualmente lo puedes conseguir y para esa posición tiene 5 de skills. Ahora bien, para delantero centro no sirve para nada, de eso ni lo intenten, la definición es muy pobre. Y por banda, pues la aceleración está bastante bien y las estadísticas generales de regate pueden servir. Pero tengan en cuenta que se va a desgastar muchísimo más por banda y quizá la energía se pueda resentir un poquito más de lo que puede rendir por el medio, chicos. Aún así, si ustedes lo quieren utilizar por la banda derecha, tranquilamente lo pueden hacer y pueden tener ahí un jugador con 5 de skills un poco desequilibrante. Pero si lo van a utilizar por el medio, creo que para MCO está muy, muy bajo, gente. Yo utilizaría más por banda aprovechando mucho ese regate y aprovechando que también desequilibra muy bien. Pero por el medio sí que va a necesitar un poco más de definición, cosa que a día de hoy igual se queda muy corto. Así que mi valoración general es un SBC esquipiable, totalmente prescindible. No lo veo como una obligación para nada y hasta quizá lo veo un poco caro. Si este SBC salía por 80, por 100K, pues quizá lo recomendaba un poquito más, pero estar más cerca de las 200 que a las 100, definitivamente les voy a decir que no. Así que chicos, hasta aquí la review de Iwobi. Si les gustó, no olviden dejaros un muy buen like y suscribirse para más contenido de FIFA 23. Nos vemos en la próxima chicos. Adiós.